...puedes colaborar a tu auditorio para que pueda venir estelian. Pero antes mirad informes... ¿Qué hacemos? ... ... ... ... ... ... ... Tendría que cortar... O bueno, puedo silenciar el Discord. Porque es lo bueno que tiene... ¿Eso ya cómo veis vosotros? Eh, vamos, sí, vamos. Por eso sí, vamos. ¿Hacer qué? A hacer la cena. Ah, vale. A hacer la cena, ¿Ven a coger los vasos? A esperar soportes, chicos. Vale. No. ¿Has visto cómo nos está quedando? Vale. Eh, sí. Ven, nos falta otra camita aquí. Vale, pues desde aquí voy a silenciar esto y voy para allá. Sí, silencié y vente para acá. No. 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 Gracias. 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 Gracias.